¡Suscríbete al canal! Estoy grabando esto en otra zona porque es bastante tarde y quiero presentar antes la partida un poquito y deciros que es uno nooscopes de Killcam que lo vais a ver y la verdad ha sido un vídeo así random y que puede ser bastante diferente en el canal y bueno chavales, espero que votéis con un pedazo de like este vídeo y nada, aquí me despido y me voy a dormir ya que es bastante tarde y nada, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Hijo de puta no F*** Y me dice Si si ¿Otro? Pero deja que Hijo de puta En serio Que madre, que hijo de puta Siempre me la pegaste ahí No te la puedo creer No te la puedo creer Me voy a romper el joystick Porque es el ultimo que tengo Asi que Tienes un orto boludo Que locura Lo apago En serio Lo apago Chao Bueno No 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 En serio No, pues no, ¿cómo? ¿Eh? ¿Otra vez? ¿En serio? Me voy, ¿eh? Me voy. Me voy, hijo de puta, ¿eh? ¿Otra vez? Me voy, me voy. Mira, no, no, en serio. ¿Qué hijo de puta? No puede ser tan así. ¿Qué hijo de puta? Dios mío. Sin pudo taparme. No, esa pasó muy lejos. No, muy cerca. Esa pasó muy cerca. Tan cerca que me la di, hijo de puta. Qué conchudo. ¿En serio? ¿No me estás mintiendo Fenoccov? ¿En serio? Mata 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 Mata